La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha celebrado su 45º Congreso Nacional en Valencia. En este contexto, se ha presentado el primer documento de recomendaciones de SEMERGEN, que pretende brindar herramientas para promover la prevención, diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades cardiorrenal metabólicas. Vimos que sí que hay una serie de circunstancias que se aunan en una misma patología, que ahora ya de alguna forma tiene nombre, que es el síndrome cardiorreno metabólico, y que aplica, por qué no, a unirnos a trabajar y hacer un documento conjunto. Desde el punto de vista renal, que es el punto que nos compete, el documento quiere centrarse en un primer lugar en la detección precoz, en la importancia de la detección precoz y el diagnóstico del paciente diabético con enfermedad anal crónica, muchas veces infradiagnosticada, por falta de evidencia hasta ahora de tratamientos efectivos. Un hito en el abordaje de estas afecciones y que se convertirá en una guía para los médicos de atención primaria, que son los especialistas que atienden más pacientes diagnosticados con alteraciones cardiorrenal metabólicas. El médico de familia es la puerta de entrada y es el profesional, el especialista, mejor ubicado en el sistema sanitario para hacer todo esto con la persona con diabetes. ¿Qué tenemos que hacer como médicos de familia? En primer lugar, hacer una buena prevención. ¿Cómo? Abordando todos los factores de riesgo que tiene la persona con diabetes. La presión arterial, los lípidos, el tabaquismo, esto en primer lugar y desde luego motivando a los pacientes a que tengan un buen estilo de vida. La guía para el paciente cardiorrenal metabólico de Semergen ha contado con el apoyo de la alianza de Beringer, Ingelheim y Lili para su edición e impresión. Este congreso es el momento en el que se condensa buena parte de la actualización anual para los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria para afrontar la asistencia a sus pacientes.